¡Hola! ¡Hola! Sí, muy emocionados porque hoy comenzamos este nuevo producto del Canal TRO, una serie documental, como bien lo decía, de 25 capítulos y es un esfuerzo, o diría yo, el primer gran esfuerzo que hace el canal por evocar nuevamente esos momentos que marcaron la historia reciente de la región y hemos utilizado nuestro archivo audiovisual. En este primer capítulo vamos a hacer una especie de mirada retrospectiva de lo que fue el paramilitarismo de Santander desde sus comienzos hasta la fecha. Hoy, nueve y media de la noche, esperamos que sea de su agrado este capítulo porque en verdad es bueno recordar esos hechos que de una u otra forma han marcado nuestra región y que van a ser seguro historia de nuestra pequeña patria. Claro que sí, Vladimir García, director de Memorias 25 años y pues bueno, ahí está entonces la invitación para que todos los colombianos estén muy pendientes. Hoy, nueve y treinta de la noche, 25 años, Memorias 25 años, la historia detrás de la televisión. Yo soy Ronaldo Tálora y Karina, ustedes continúen con más información aquí en Entretenimiento del Canal TRO.